Música Música Otro pavé y mecánico popé Iba le desmaba O tren de paecer Cato en peje iba a déjame tu corte Ojecha y chupeta o arrelate Música 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 Al despuntar la mañana va rumbeando la carreta Música 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 Se se hace manejina, aje se hace caise y sube Pe guata que huey puntero, ve y suy tuy pender a pe O mi mi paite lucero, y aite mañamo aje Ha marcado una etapa del progreso americano La carreta campesina con su andar de huemí Hasta el tope lleva carga y el nativo carretero Matizando la jornada va cantando en guaraní O mi mi paite lucero, y aje se hace caise y sube Se se hace manejina, aje se hace caise y sube Pe guata que huey puntero, ve y suy tuy pender a pe O mi mi paite lucero, y aite mañamo aje O 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 mi paite lucero, y aite mañamo aje Y aite mañamo aje O mi paite lucero, y aite mañamo aje O mi paite lucero, y aite mañamo aje Y aite mañamo aje Y aite mañamo aje ¡Gracias! Y aite mañamo aje 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 Ya no puedo vivir de recuerdos Que me muero soñando que vuelvas Olvidando rencor pasajero Ya no puedo vivir sin tu amor Ese día que vuelvas al nido Volverán a cantar los orzales Y el lucero del cielo divino Brillará con intenso fulgor Como quiero que sepas mi vida Que te paso las noches llorando Si supieras vendrás enseguida A calmar esta pena sin fin Ya no puedo vivir Ya no puedo vivir esperando Y procuro borrar de mi mente Tu cariño de amor sonriente Que gozamos por siempre feliz Ya no puedo vivir de recuerdos Que me muero soñando que vuelvas Olvidando rencor pasajero Ya no puedo vivir sin tu amor Ese día que vuelvas al nido Ese día que vuelvas al nido Volverán a cantar los orzales Y el lucero del cielo perdido Y el lucero del cielo perdido Brillará con intenso fulgor Como quiero que sepas mi vida Que me paso las noches llorando Si supieras vendrás enseguida A calmar esta pena sin fin Ya no puedo vivir esperando Y procuro borrar de mi mente Tu cariño de amor sonriente Que gozamos por siempre feliz Ya no puedo vivir ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!